Hola vikingos, ¿cómo están? Hoy vamos a contarles una pregunta que nos hicieron en nuestras páginas ¿Cuáles son los beneficios de comer 5 o 6 veces al día? Se han hecho muchos estudios que indican que el comer más veces al día o cada 2 horas y media, 3 horas, aumenta el metabolismo hay otros estudios últimamente que dicen lo contrario entonces vamos a darle por otro lado por ejemplo, esta etapa de crecimiento tú tienes que ingerir cierta cantidad de calorías, carbohidratos y proteína al día para poder crecer entonces será muy difícil recibir todas esas calorías, carbohidratos y proteínas en 3 comidas, tendrías que atascarte, o sea, mucho y entonces en ese aspecto, en esa etapa podemos tener el beneficio de no comer tanto una sola comida y dividir las calorías y todos los nutrientes que tenemos que ingerir en 5 o 6 comidas cada 3 horas y entonces ahí es el real beneficio si no contamos lo que les dije de que algunos estudios demuestran que sí, aumenta el metabolismo y otros que no y en etapa de definición igualmente lo mismo porque empezamos a reducir las calorías entonces por ejemplo, si comemos las calorías, carbohidratos o los nutrientes que necesitamos en solamente 3 comidas podemos tener hambre durante el lapso de 5 o 6 horas entre cada una entonces va lo mismo entonces podemos dividir entre 5 o 6 comidas esos nutrientes otra cosa es por ejemplo también algunos sufrimos de problemas como gastritis o cosas así y cuando pasan ciertas horas sin ingerir alimentos empiezan a tener problemas de acidez y cosas así entonces ahí también es más recomendable comer cantidades más pequeñas y cada 2 horas y media, 3 horas le di por ese lado porque lo digo o sea, algunos estudios demuestran que sí es mejor por el metabolismo otros que no es cierto pero bueno, entonces por el otro lado como que les dije ahí sí es el beneficio real comprobable de comer 5 o 6 veces al día